de las reuniones que había con el expresidente liberal César Gaviria y con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La furia de estos integrantes de la coalición fue total, a tal punto que una hora antes del encuentro en las instalaciones de Caracol Televisión, Galán, Amaya, Fajardo y Robledo, empezaban a redactar un comunicado durísimo para rechazar esas reuniones de Gaviria. Asesores de esa coalición nos dijeron que temían que ese comunicado prácticamente significaba la explosión final de la coalición Centro Esperanza. Sin embargo, por lo que representaba a tener una vitrina tan importante como era estar en la conversación de país de Noticias Caracol y La Silla Vacía, decidieron hacer una tregua, al menos mientras duraba el programa. Pero esta tregua duró muy poquito. Los ánimos estaban muy caldeados y no se aguantaron la furia que tenían con Alejandro Gaviria. De hecho, eso quedó en evidencia desde que arrancó el encuentro y ustedes así lo vieron. Lo que digo es que mi candidatura no tiene expresidentes ocultos, ni tampoco estoy haciendo alianzas con mafias. Sergio, yo no tengo ninguna investigación. Usted tiene muchas investigaciones. Usted no puede simplemente cuestionar mi posición ética. Nos dicen voces de adentro de esta coalición que la atención es de tal nivel que de aquí al 13 de marzo, día de la elección, todo parece indicar que los candidatos de la Centro Esperanza no volverán a aparecer juntos en público. Fajardo, Galán, Robledo y Amaya no quieren ver ni en pintura a Alejandro Gaviria por sus contactos con caciques políticos del calibre de Germán Vargas Lleras y César Gaviria. En donde también hubo una enorme tensión fue durante un foro del viernes pasado al que invitaron al candidato presidencial Rodolfo Hernández. En el encuentro virtual en el que estaban presentes economistas, empresarios y periodistas, el candidato dijo frente a todos los asistentes que el éxodo del campo había empezado cuando Rodolfo Gómez había sido ministro de Hacienda del expresidente Gaviria. Ahí ardió Torulla. Vean ustedes. Tienes derecho a defenderse todo. Yo tengo mis argumentos. No me estoy defendiendo. Y le voy a demostrar que con usted empezó el éxodo de pobres del campo a la ciudad para volverlos más pobres. Eso se llama neoliberalismo. En medio de la campaña para llegar al Congreso, las vallas siempre toman protagonismo y en el departamento del Meta se puede ver cómo las dos fuerzas políticas más relevantes del departamento así lo están demostrando. Por un lado, la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, Miguel Uribe, tiene una valla con la frase que dice derrotemos al petrismo en el Meta. De la misma forma, la valla del pacto histórico que tiene lista cerrada, dice derrotemos al uribismo en el Meta. A pesar de que muchos han intentado que la campaña y la política no sea de personalismos y caudillos, parece ser que en esta oportunidad los esfuerzos han sido en vano. Y en estos días les he contado cómo se han distribuido los apoyos de los congresistas de distintos partidos políticos que no tienen candidato presidencial propio. Ya habíamos hablado de algunos liberales y cristianos, pues ahora les cuento cómo están en Cambio Radical que tampoco ha tomado una posición oficial. El senador Germán Barón, como se sabe, está apoyando a Alejandro Gaviria y eso fue lo que generó la crisis con Ingrid Betancur. El senador caucano, Temístocles Ortega, está apoyando a la también caucana, Francia Márquez. Después de la consulta, seguramente lo hará con Gustavo Petro. El exministro, cabeza de lista al Senado, David Luna, apoya a Enrique Peñalosa, con quien ha tenido una larga relación política. Y con Peñalosa también están los cristianos, Claudia Rodríguez de Castellanos, a través de la candidata a la Cámara por el Partido Liberal, Clara Lucía Sandoval. Todos los senadores del Caribe están, por supuesto, con Alejandro Char. Las fuerzas del exsenador Richard Aguilar, hoy detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, están con David Barguil, el candidato conservador. Los senadores vallecaucanos, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, están con la coalición Equipo Colombia y Rodrigo Lara no lo ha hecho público, pero quiere apoyar a Alejandro Gaviria, a quien a propósito Lara defendió a capa y espada de los ataques que sufrió ayer durante la conversación de País de Noticias Caracol y La Silla Vacía con los candidatos de la coalición Centro Esperanza. Como en todos los partidos, cada cual anda por su lado. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. A ustedes una feliz noche. ¡Gracias!